El ministro Ábalos El resultado de la reunión es muy satisfactorio para el Partido Regionalista de Cantabria. Nosotros desde el primer momento hemos mostrado nuestra disposición para colaborar con la gobernabilidad de España, con la estabilidad de España y siempre también supeditado a nuestros objetivos como Partido Regionalista de Cantabria, que es lo que hemos ido transmitiendo a lo largo de estos últimos meses. Se le han planteado nuestras reivindicaciones en concreto. Todas son reivindicaciones muy asumibles y responden a compromisos previos que se han ido haciendo por los distintos ministerios y que el ministro ha aceptado perfectamente. Por lo tanto, todas nuestras reivindicaciones se ven cumplidas. En estos momentos estamos a punto de preparar la redacción de un documento que vamos a firmar mañana por la mañana, a las 10 de la mañana, en el cual se van a concretar algunos pormenores de la reunión de hoy. Pero básicamente les puedo avanzar que este compromiso afecta a nuestro voto favorable para la investidura de Pedro Sánchez y también para la formación de un gobierno de coalición en la comunidad autónoma de Cantabria, cosa que tendrán que negociar allí las dos comisiones negociadoras. Pero esta era una condición previa que habíamos puesto de que el ministerio admitiera nuestras reivindicaciones y las firmara documentalmente. Hemos venido repitiendo a lo largo del tiempo que la primera de todas es la conexión por ferrocarril desde Madrid a Santander, especialmente los tramos que vienen desde Palencia. Y el objetivo confirmado por el ministro y que había avanzado también en compromisos anteriores es que tengamos un tren que haga el recorrido desde Madrid-Santander en un tiempo de tres horas para el año 2024. Este itinerario también tiene que servir para el tráfico de mercancías, especialmente para las necesidades del puerto de Santander, lo cual conlleva la construcción de apeaderos, en algún sitio el aprovechamiento de otras vías. En fin, distintos detalles técnicos que no vamos a poder repetir en estos momentos, pero el objetivo y el compromiso del gobierno de España con el gobierno de Cantabria es que para el año 2024 tengamos este tren de altas prestaciones que nos lleve a los viajeros en tres horas de Madrid-Santander, con lo cual será competitivo con el tren y con el avión. Y al mismo tiempo potenciará el puerto de Santander y todo lo que es el desarrollo industrial. En segundo lugar, la conexión de ferrocarril entre Bilbao y Santander. También va a quedar plasmada la voluntad del gobierno de España de trasladar para el año 2023, que es cuando se modifica el corredor del Atlántico, la inclusión del tramo Bilbao-Santander como parte del corredor del Atlántico, que será el primer tramo de un futuro corredor del Cantábrico. Comenzará desde el País Vasco y recorrerá la cordillera Cantábrica. Pero para esto debe incluirse en el año 2023 en el corredor del Atlántico. Hasta ese momento, nuestra petición que ha asumido es que se vaya avanzando en los estudios informativos. Y el primer compromiso es que este mismo año, en el año 2019, se licite la redacción del estudio informativo del tramo desde el puerto de Bilbao hasta Santander, puesto que en el País Vasco ya están desarrollando desde el centro de Bilbao hasta el propio puerto. Esta licitación se realizará este año con objeto de que a lo largo de 18 meses se redacte este estudio informativo y se someta a información pública. A continuación, se comience la redacción de los proyectos de construcción que tendrán que estar terminados para finales de 2023 y debe coincidir con la fecha en la que, nuevamente, en la Unión Europea se puedan hacer modificaciones o inclusiones al corredor del Atlántico. En materia industrial, en materia logística, hay un compromiso claro del Gobierno de España de colaborar con el polígono industrial de La Pasiega. La zona de La Pasiega es un centro logístico que se va a desarrollar en una zona céntrica de toda la cordillera cantábrica, de Cantabria, y que tiene el objetivo, además, de potenciar el puerto de Santander y de servirle de complemento. El Gobierno de España va a colaborar con la formación de una estación intermodal en este lugar. Otro aspecto importante que venimos reclamando desde hace tiempo es el pago de la deuda de Valdecilla. El pago nosotros exigimos que se pague la deuda de Valdecilla tal como se ha venido comprometiendo a lo largo de los años y sistemáticamente incumpliéndose. Bien, en el documento que firmemos mañana quedará plasmado el compromiso del Gobierno de España de que esto ocurra y se vaya liquidando esta deuda en un periodo que conlleve el pago aproximado de 22 millones de euros anuales. Y, finalmente, hemos estado repasando el estado de otras infraestructuras como son las carreteras estatales que pasan por la Comunidad Autónoma de Cantabria. Esto hemos hecho hincapié especial en las obras del desfiladero de la Armida. Una primera obra que está en estos momentos paralizada y un segundo proyecto que ya está redactado que se licite a corto plazo que se sigan avanzando y se agilicen todos los trámites del tercer carril de Santander-Torralavega en los trámites de Bezana-Polanco y el tercer carril de la carretera a Bilbao desde Laredo hasta el límite de la provincia de Vizcaya. También esto va a quedar plasmado en el documento y se incluirá también la carretera de los Tornos con la variante de la Nestosa. Finalmente, también incluiremos el puerto de San Glorio. Todas estas carreteras están en marcha y el compromiso del Ministerio es ir agilizando todos los trámites en aquellas que están en fase de proyecto y acelerando las obras, aquellas en que ya tengan los proyectos redactados. En resumen, creemos que la reunión ha sido muy fructífera, creemos que es muy favorable, muy positiva para Cantabria y también creemos que es muy positiva para España porque consideramos necesario y fundamental que haya un gobierno duradero. Llevamos muchos años desde el año 2015 en que no acaba de haber estabilidad completa y esperamos que con nuestro apoyo y el Partido Socialista sea capaz de conseguir el acuerdo fundamental para la investidura de Pedro Sánchez. Nosotros hemos hecho nuestro papel que es defender los intereses de Cantabria y al mismo tiempo colaborar con la gobernabilidad de España. Sí, señor Martínez, yo quería preguntarle por la conversación con el señor Dávalo si le ha comentado qué otros apoyos tendría para la investidura puesto que todavía no están del todo amarrados y también si el PRC pone objeciones a que pueda haber un gobierno de cooperación barra coalición con Podemos o no. Si estarían ustedes en contra de esa fórmula y preferirían un gobierno en solitario del PSOE. Bueno, realmente no hemos profundizado en los apoyos. Sí, hemos hablado con generalidades de que nuestro voto es un voto muy importante porque si se cuenta aquellos que tienen estos momentos en mente el propio Pedro Sánchez, como son, como todo el mundo sabe pues Podemos, el PNV, Coalición Canaria en su caso parece que va a poner alguna dificultad, Compromís y nosotros estamos al límite de esa mayoría. No hemos profundizado mucho más porque realmente no nos corresponde ya en estos momentos hablar de otra cosa. Nosotros sí hacemos lo que creemos que corresponde. Y luego con respecto a líneas rojas sobre eso nosotros no hemos puesto ninguna. Nosotros lo que sí hemos dicho siempre es que somos un partido que apoya gobiernos progresistas que estamos de acuerdo con la agenda social y sin embargo también somos un partido realista que creemos que la estabilidad económica es importante pero no hemos entrado a valorar ninguna situación de otros partidos sea gobierno de cooperación o como quieran llamarlo si el programa es un programa aceptable y no hay ninguna barbaridad desde luego se podrá contar con nosotros. Buenas tardes. Yo quería saber si el PNV estaría a gusto apoyando a Sánchez si el gobierno, o sea, si consigue ser investido gracias por ejemplo a la abstención de Esquerra. Gracias. Bueno, pues en este aspecto nosotros siempre hemos dicho que somos un partido que apoya la unidad de España y que no solo no somos partidarios sino nunca colaboraremos cuando haya concesiones que la puedan poner en riesgo. Por lo tanto, si en los acuerdos que se plasman en los programas hay algún tipo de concesión en ese sentido pues el partido regionalista lógicamente no solo no estaría cómodo sino que no la apoyaría. Eso callado está dicho no lo hemos dicho hoy pero lo hemos dicho repetidas veces nada puede poner en riesgo en la unidad de España con ningún tipo de concesión que supere a la Constitución. ¿De acuerdo? Gracias. 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 ¡Gracias!